la más dolce puso para la perversa todo esto luego de grabar con jayling la más viral bienvenidos a un vídeo más recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones si esta es la primera vez que estás viendo uno de nuestros contenidos mi gente tal cual como yo dije al inicio del vídeo la más dol quien es una joven que está lo que colaboró con jayling la más viral en el disparate del año sí porque en lo que va del año 2024 de la música dominicana que ha salido esta es la más disparate la más burgal que nosotros grabamos ayer un vídeo de cuando ellas están grabando el audiovisual de dicha canción que usted ya puede ver o mejor dicho se lo voy a dejar ahí miren una tarjetita ahí arriba para que usted vaya y vea todo lo que hacen esas mujeres para llamar la atención vaya ese vídeo que yo se lo recomiendo pues si ella estaba llegando no sé si era un pari o dónde y hubo un reportero que le hizo unas cuantas preguntas y por cierto para buscar controversia buscar chisme le pregunta sobre la perversa y yo le voy a poner a ustedes ahora el vídeo de la forma despectiva de como ella respondió que con anterioridad antes de ella grabar con jayling no decía estas cosas por ende el público se la ha comido con yuca diciendo que es una lambona porque el simple hecho de que usted colabore con un artista que no es afine de otro no significa que usted tiene que acabar con dicho artista vamos a ver el vídeo colócamelo por ahí control para que usted escuche lo que dice la más dol y luego analizamos sus palabras escuchen si no hablan de ella no suena que ya saben que tanque edad ya final el tema con yalina maveral no ha salido y ya está pegado que lo que con esto es para la calle número uno después que nosotros salgamos ya saben que tanque edad es después de nosotras que van tanque edad vemos que la frase tanque edad la perversa también la tira en un tema con el chico prieno que lo que hay de quien la frase real dime tú esas mujeres fan de uno que al final que te digo soy que te copia algo porque algo lleva pendiente tuyo en la mentira si no hablan de ella no suenan pega y si me la calla haciendo filo y tanque edad después de mí por tu sabes no quiero ser arrogante pero el trabajo que sabe hoy en tu cumpleaños que lo que hay de esta fiesta y de todo ruling vamos a todo el mundo ruling y está en movimiento paralelo si no hablan de nosotros no suena antes de pedir más o menos cuando sale ahí ustedes pudieron apreciar todo lo que dijo la mastol donde dice que las demás damas del movimiento están queda que cuando salgan ella y jaylin con esa basura de canción pues no va a sonar nadie y que supuestamente dice quien la quien la está entrevistando que es del movimiento paralelo por lo que podemos ver ahí en el logo del micrófono que ya la canción está pegada sin antes antes de salir mejor dicho yo no sé si es que yo vivo en nectuno si yo vivo en martes o en martes en el planeta martes mejor dicho porque yo no sé dónde que está pegada de esto nada más se habla en las redes sociales y lo único que se dice es que si todo el mundo tiene que ser artista en república dominicana porque es un tollo y ahí ella habla de que supuestamente la perversa le copió una frase en la perversa de su fanática que la perversa algo debe llevar con ella y por eso le está copiando y un grupo ahí de desandeses que vemos que salen de la boca de esta muchacha pero yo le voy a hacer la siguiente pregunta a la más dol a sus fanáticos a las chichorilovers también que le están dando apoyo ahí y es lo siguiente por qué razón o circunstancia si usted y con quien usted está grabando son las número uno que después de ustedes dos es que van todas las artistas donde estaban ustedes en las nominaciones de los premios hip como artista urbano dominicano del año renglón que ganó ciertamente la perversa por encima de artistas como el alfa como rochi rd y un sinnúmero más de artistas dominicanos que uno entiende que tienen los números para ser merecedores de dicho premio como artista urbano dominicano del año que la perversa y su historia y se convirtió en la primera mujer en ganar dicho premio en los premios hip y otro dato también la perversa es actualmente la cara femenina de youtube en república dominicana la perversa la perversa es la cara de las plataformas digitales actualmente en república dominicana la perversa está invitada a premios internacionales tiene un sinnúmero de presentaciones a pesar de que está embarazada ha seguido dando el 200% de ella y no está de vaga como muchas no está de vaga y fruto de esto que las informaciones están ahí los datos están ahí la perversa actualmente es la artista femenina número uno de república dominicana a nivel musical de que a nivel mediático verdad lo que son de programas esto y lo otro se hable más de Jaili la más viral pero a nivel musical la perversa es la número uno quien tiene los números quien tiene la voz cantante actualmente del género femenino dominicano se llama la perversa entonces esta muchacha que yo nunca la he visto en un evento grande lo que canta en dicotequita y cosas que que en la 42 porque no sale de ahí de la 42 queriendo acrociar a la perversa en vez de buscar unificar el movimiento de las mujeres porque nosotros hemos dicho aquí en varios videos porque supongamos eh Anuel tenga indiferencias con algún artista no significa que Ozuna que es de los mejores amigos de Anuel deba tener indiferencias o tiene que ser enemigo de esa persona porque eso no es profesional tus problemas a nivel de trabajo no son los míos bueno ya fuera de trabajo está bien yo te apoyo como amigo y de todo pero la música es un trabajo la música es un negocio y tienen que meterse eso bien claro en la cabeza del top 10 de las artistas urbanas de República Dominicana la Mazdol no ocupa ni el 20 yo estoy mencionando un top 10 si hay si en ese top 10 empezamos a mencionar mujeres ella queda en el 20 o sea que no entra queda muy lejos de entrar en ese top pero como toda compañía corrompe o sea la mala influencia si corrompe entonces quieren tirarle piedra al mango que está más bonito que actualmente es la perversa que también yo lo entiendo todo el mundo quiere comerse el fruto o quiere ver el que está mejor el que usted ve más en salud y a nivel de música femenina ahora mismo es la perversa indudablemente yo quiero que usted aquí debajo de la caja de los comentarios me diga su opinión acerca de esto se despide ustedes en Manuel Estepán esto es Cartel TV nos vemos en la próxima lo que aún así nos vemos en la próxima